¡Europa, vergüenza! ¡Europa, vergüenza! ¡Están racistas! ¡Somos Estados Unidos! ¡Están falsos! ¡Están falsos! ¡Refugiosos invitarlos! ¡En mil rubros! ¡Grabad la vergüenza! ¡Susquim al carrer! ¡Pro fascismo! ¡Libro islamofobia! ¡Sí! Ahora le puede firmar ese acuerdo de vergüenza después de robar toda su riqueza que tenía en su país el llamante, el petróleo y el gas. ¡Sí! Ahora le puede expulsar después de matar la mitad de su población. ¡No hay racismo! ¡Aquí no nos importa el color! ¡No hay racismo! ¡Aquí nadie es superior! ¡No hay racismo! ¡No hay terrorismo y el terror! ¡No luchemos las manos! ¡Luchemos por un mundo mejor! Pregunto, ¿qué delito ha hecho este niño para ser tratado así como un animal? ¿Qué delito ha hecho esta mujer para ser violada en camino para escapar de sus bombas? ¿Qué delito ha hecho estas personas para ser tratado así? Yo pregunto, ¿dónde está el pueblo? ¿Va a seguir cruzando los brazos y dejar y votar a estos hipócritas locos dirigir el mundo? ¿Hasta cuándo va a despertar mi pueblo? ¿Hasta cuándo va a despertar mi pueblo? Que s'obrin les fronteres ja, que deixin circular la gent, que estem aquí vivint massa bé, que els hem d'acceptar tots, que els hem de donar la benvinguda, així que per tot això baixeu, agafeu les teles i no parem de sortir al carrer. Moltes gràcies.